¡Ahora sí verán por qué! ¡Ahora sí! Cuando yo llego a mi casa y ella me mima y me abraza Oye papito me dice que quiere comerte papá hoy para empezártelo a hacer Yo quiero que tú me hagas esos platicos sabrosos Como tú sabes mi fieta que a tu papito le gusta Camina y prende el fogo 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 Con bastante vianda Hazme un suco Camina y prende el fogo Que hay el vino de San Diego Juan Carón, Juan Carón Camina y prende el fogo Viene a comer lo que viene de la producción Camina y prende el fogo Hasta a Pineda le gusta bailar son Camina y prende el fogo Juega Pimbo Y ahora juega Arturo Al amredor Juega Pimbo 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 Vende el fogón Vende el fogón